www.feyyaz.tv 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 Se llevaron, yo casi no dejo dinero, se llevaron más o menos unos 700 pesos en efectivo, y el rom, y los cigarrillos, y un apallo de leche carnesio, que ellos se llevan los de más valor. Ellos no caigan con porquería. La cosa es que vale, man. Eso es lo que ellos se llevan, el rom y los cigarrillos. El formado Profesor Pérez se llama. La calle Rosario con Logia Perseverancia. Levantaron un agecín por fuera. Se metieron por allá afuera. Entonces, para entrarse aquí fue por aquí. Rompieron esa plancha de pleno y se metieron por allá. Bueno, imagínate, los ladroncitos aquí son de cualquier edad. Desde 10 años hasta 30. Pero aquí lo malo son los fiscales y los jueces. Esos son los que los sueltan por peso. La policía podría tener una vigilancia por las zonas comerciales de la ciudad. Tener una vigilancia, un patrullaje principalmente que los ladrones roban. La hora de ellos robar es de las 2 a las 4 de la mañana. Esa es la hora en que la gente tiene sueños más profundos. Esas son las horas que los ladrones roban. Pues nuestra zona ya es comercial más o menos. Es más comercial que de familia. Pero los ladrones no tienen. Hace como 5 meses que habían se metieron aquí. Se llevaron lo mismo que se llevan. Si la justicia no sirve, el país tiene que andar malo. El país no sirve. Si la justicia no cumple con su deber. Estos ladroncitos deben estar presos o muertos. Porque cuando hacen 3, cuando cometen 3, falta agravos. Ya la regla es matarlos. Porque es que la justicia es la mala. Los jueces y los fiscales son los malos. Porque la policía hace su trabajo. En un 75% la policía hace su trabajo. Y cuando no lo hace es pensando en que también ellos lo llevan y al otro día a los ladrones les pasa por el lado y se ríen de ellos la policía. Entonces por eso la policía a veces actúa menos. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.